Mal parado a Guanile, como dan lo mejor posible, tremendo sol todavía. Se dio la salida de Parea Mirai, se va a la punta por dos cuerpos en el segundo lugar afuera, se la acomoda Jean-Luc Ayyi por la parte interior, viene acomodándose Track 12, después va quedando Sol Pegasus en el quinto lugar, está Curinaba afuera, está Forest, después va quedando number one, Mirai está huyendo con cuatro cuerpos, en el segundo Track 12, en la parte interior va quedando Sol Pegasus, afuera Jean-Luc Ayyi, cuando faltan 500 metros sigue por delante Mirai el número uno, el tamborazo, en el segundo lugar está Track 12, en el tercero está Sol Pegasus, entraron en la recta final, sigue por delante Mirai con dos cuerpos afuera, lo viene a buscar Track 12, en el tercero Sol Pegasus, después trata de mover por la parte del medio, Curinaba, ando falta en los últimos 150, Mirai se defiende, viene Track 12, está en el segundo, y afuera Sol Pegasus, viene a atropellarlo, adelante está Mirai, Sol Pegasus por la parte de afuera, como un vendaval, afuera no pidió permiso, Sol Pegasus en claro a Mirai, el tercero está hecho ahí, entre Track 12 con el Empar Fore, más atrás Curinado, después en el último lugar llega el ejemplar EDK, el Lady Light.